vale, estaba hablando muteado, menos mal que me he dado cuenta bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo directo, hoy directo de chill directo de jueguitos indie, gente tenía pendiente darle caña a este juego, al dice folk os hice un vídeo de primeras impresiones hace unas semanitas yo creo y nada, lo tenía aquí pendiente ahora si me va confirmando que se ve y se oye bien con la musiquita y le damos a ver, tengo todo por aquí abierto se me ha llegado perfecto, pues venga, vamos allá vale, yo en el vídeo de primeras impresiones había jugado con el primer talismán para los que no hayáis visto el juego, bueno, es un juego roguelike por dados y demás vamos a ir haciendo una run con una serie de criaturas y vamos mejorando y demás bueno, con cada dado tienes una serie de criaturas y una serie de mecánicas entonces empecé una run con esta, con el talismán de la tormenta pero hubo un parche, hubo una actualización y se me fue a tomar por culo la partida así que va a haber que empezar otra vez con esta tenemos cuatro talismanes y he oído por ahí que hay uno secreto vale, ya estamos dentro a recordar que tenemos aquí los santuarios estos que nos van a hacer elegir una de las quimeras este es uno de los nuevos, ¿no? de esta señorita, de este talismán hiro, poca probabilidad de concentración del líder aliado vale, esto nos va a dar como un daño, un golpe crítico, ¿no? en el siguiente ataque vale, fijaos que aquí nuestras quimeras tienen este atributo de inteligencia este talismán se basa en la inteligencia, por lo que he visto, ¿vale? tiene varias quimeras que hacen sinergia con la inteligencia la inteligencia, pues en este caso determina el poder de dicha habilidad, ¿vale? determina el poder de la habilidad de la quimera en este caso al entrar o salir como líder causamos uno de inteligencia o sea, causamos el valor de inteligencia a un enemigo aleatorio, ¿vale? entonces, pues si esto lo vamos buffando podemos hacer combos interesantes, yo creo, ¿no? vale, pues yo creo que la prioridad siempre es ir aquí a descubrir la de las quimeras porque puedes elegir una gratis, básicamente con el forjador no podemos cambiar las caras de los dados pero necesitamos dinerito, ¿vale? vale recordamos que tenía que jugar siempre los dados de los enemigos los míos no tengo por qué jugarlos todos, ¿vale? así que hacemos ataque imprudente y nos movemos para que se active la pasiva de ellos, ¿vale? la quimera va a tener una pasiva ahora tenemos que pegarnos los dos el golpe vamos a hacer giro aquí a la derecha primero creo que mejor esto matamos, giro y ahí recibe un poquito de daño vale, uno de golpe le podemos pegar de 6 luego giro, giro son 6, 8, 10 más o menos vale, me gustaría girar a este que tanquea un poquillo más, ¿no? voy a pegarla así este giro tiene 20 de vida pues que tanquea ahí un poquillo más hay que no traerlos de vez en cuando este tipo de streams, gente yo creo que por lo menos una vez a la semana aparte de esto yo jugaré por mi cuenta y tal en vez de hacer una serie pues este tipo de juegos que no tienen tampoco una historia súper súper definida que seguir y demás yo creo que lo puedo ir jugando así de stream, de chill enredo una quimera afectada falla su próximo giro vale fallamos el giro pues vamos a pegarle de 6 giramos daño y enredo y así yo puedo jugar a todos esos juegos que tengo ahí pendientes que son muchísimos creamos contenido y si queréis pasaros a interactuar y demás pues perfecto tenía que haber hecho este antes porque ahora yo lo voy a pegar de 0 porque tengo el incapacitado este putadilla mal jugado ahí por mi parte o tiene tiene su tiene su cosa tiene su su lógica pero aquí si le pego y giro lo mato sin tener que ejecutar su ataque bueno estos streams que tampoco tengo que prepararme no tengo que practicar tampoco demasiado en el star crash siempre antes de abrir intento practicar un poquillo ir calentando un poco las manos a ver odoragón giro alta probabilidad de causar 2 de quemadura a un oponente una quimera afectada recibe una cantidad de daño igual al valor de quemadura vale esto es meter un dot básicamente por ahora nos vamos quedando con esta vale la otra no está muy lejos aquí hay un combate lo que pasa es que tengo una quimera bastante tocada si se mueren no pasa nada vale la podéis sustituir por otra no me equivoco también había formas de curarla vale aquí podemos hacer el golpe doble y pegarle esto pega en área o sea que es genial vamos a hacer golpe en área golpe doble girito por aquí y finalizamos aquí podemos hacer giro y matar yo creo 1, 2 golpe y muerto más uno de fuerza una quimera de tu elección vale a ver a la que tiene más ataque la quiero mantener así que yo creo que bufaré a esta vale vamos a bufar a esta y mantenemos a una de estas por ahora no las podemos cambiar a todas de golpe tampoco vamos a ver que podemos elegir ahora lutris otorga salida del líder otorga 4 de fuerza a un nuevo líder durante el resto del turno hombre 4 de fuerza 4 de fuerza es bastante además tanquea bien tiene 20 de vida yo creo que me voy a llevar a esta a ver esta se beneficia también de los giros que con esta no viene mal lo que no me gusta es que es un 50% y 2 de daño esta le va a meter 4 asegurados o sea el siguiente golpe que metamos le va a meter 4 asegurados y me voy a llevar a esta voy a quitar a esta que estamos tocados y nos llevamos a la lutris esta vale 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 tenemos 16 de oro yo creo que todavía nos falta un poquito para poder comprar algo útil así que vamos por aquí vamos a hacer daño en área justo con este lo tenía que haber puesto de líder para que me hiciera me hiciera el efecto ahora pegamos igualmente que tenemos este de 7 hacemos el giro y ahora el aleatorio por si acaso nos quiere pegar efectivamente giramos a este ahora giramos le da 4 ese que lo mataría la podemos hacer así pero ahora me he quedado yo incapacitado nada muy mal jugado había que jugar esta antes ahora si podemos hacer así hacemos así y lo matamos tenemos uno super tocado cura ligeramente a todo el equipo bueno esto es de gratis por los combates algunos te dan te dan cosillas a ver la tienda a ver que nos encontramos al equipamiento poca probabilidad de causar congelación no es demasiado útil incapacitado obtiene más 12 de fuerza durante el resto del turno cuando dice turno se refiere al combate creo que hay un problema de traducción más uno de fuerza ataque causa 3 de sangrado en el objetivo una quimera afectada recibe una cantidad de daño igual al valor del sangrado cada vez que el equipo gira esto me gusta esto me gusta porque los enemigos siempre van a girar porque tenemos que tirar todos sus dados así que yo creo que es interesante eso a ver está todo bien todo correcto no lo tengo claro pero yo diría que el bate ese es bueno a ver lo de las caras del dado el equipo gira en la dirección deseada vale aquí podemos fortalecer a alguien como no tengo equipamiento creo que me voy a llevar el bate le pongo el bate vamos a poner vamos a poner a este como líder y ponemos a este con full ataque para que destruya para que destruya peña vamos a darse al otro para equilibrar un poquito a lo mejor vamos al combate uy y este es nuevo inicio del turno más 6 tiene cantidad de fuerza igual a la fuerza del líder enemigo durante el resto del turno interesante podemos girar le damos más 4 y le pegamos de 11 ay que pena a ver si giramos aquí lo matamos no a ver no hago así y luego giro vamos así y ya está let's go está muy guapo el jueguito tenemos fichas que estos son los consumibles vale los consumibles del juego a ver que pongo otra vez aquí twitch supongo que por twitch no llegará nadie la verdad vale en twitch la gente se mueve por las categorías y esas cosas como tenemos al equipo de tocado vale las fogatas creo que es importante esto aumenta ligeramente estadísticas aleatorias vale se van haciendo más fuertes 2 de vida mira uno de fuerza también sube la inteligencia interesantísimo mira más uno de inteligencia tirón a este más uno de fuerza le da más 2 de vida podemos buffar voy a buffar a este vale y el más 2 de vida se lo voy a dar a este la tienda abandonada aquí no suelen dar algo un espacio de equipamiento vale del tirón a este sufre maldito vale esto nos va a dar un objeto que nos va a fastidiar durante ah no los objetos no se pueden quitar vale atacado causa 5 de sangrado al atacante causa seguir en todos los oponentes una vez por combate vaya a su siguiente ataque este solo una vez por combate este siempre me voy a llevar este es maldito así que se lo voy a poner a este porque esto seguramente los acabamos quitando vale a los turboids esto maestro de pergamino esto creo que me regalaban también un bicho una quimera de esta el perrete este me gusta mucho si no tiene la vida completa ataca ataca al líder al líder oponente este lo jugamos en el primer las impresiones yo creo que está bastante está bastante bien pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí quiero intentar jugar esta run con con las criaturas de inteligencia y eso a ver que tal vale vamos a combate de elite luego vamos a la a la forja y a por el boss vale vamos a ver vamos a darle 8 ataques a este tío y hacemos 8 son o 14 o 16 no es demasiado no final del turno si no es el líder recupera 2 de vida al líder el equipo atacado gira de forma aleatoria vamos a poner a este obviamente porque nos va a pegar de 2 nada más así que podemos pegar a este pegamos tanqueamos le aplicamos los 5 de sangrado hacemos giro aleatorio me da igual cual salga la verdad giro otra vez tiene que haber pegado después de girar soy un poco un poco retrasadito ah no este sigue durante el resto del turno podemos girar y se come 4 a ver podemos girar girar pegar se come 8 más el sangrado y luego giramos le hacemos giro nos pegamos se come el sangrado lo giramos se muere y golpe vale ahora giro aleatorio giro aleatorio porque me da un poco igual quien salga bueno me quiero comer el golpe me quiero comer el golpe para que el se haga daño golpe oye además me gira de puta madre ahora le puedo meter de 14 bastante fresco y ahora podemos hacer giro aleatorio supongo o dejamos este colocado vamos a dejar este colocado me gusta bastante la nutri esta chunga y esto o tengo que burla a un aliado aleatorio le pone como un town hola neos y buenas que tal quitamos hoy el trincito de chill como estamos empezando la semana no he tenido tiempo de de trajardear al starcraft así que bueno preferí hacer un trincito de chill vale hacemos así cambio le damos aquí ponemos la guardia por si acaso burla golpe otro golpe y mañana stream de starcraft vale en vez del jueves lo voy a cambiar para mañana vamos a hacer un cambio de horario vale equipamiento al aparecer cura poderosamente al aparecer creo que al aparecer es al principio del combate ¿no? potroga concentración al oponente más fuerte hostia no me acaba de convencer esto lo podemos poner para curarnos a lo mejor si tenemos alguien muy tocado marca un dado no usado como objetivo se relanza ah mirad interesante vale veis aquí podéis ir modificando las caras las caras de los dados para que para que para ir configurando vuestra build más o menos dirección aleatoria me gustaría poder controlar donde giramos pero prefiero yo creo quitar quitar esos espacios en blanco este no lo voy a comprar ya lo dijimos vamos a ir aquí y que podemos comprar algún buffo yo creo los de fuerza a comprar esto lo vamos aquí chetando vamos a hacer yo creo así en general por ahora vale vamos a hacer martes martes día indie y miércoles día de starcraft lo iré diciendo todos modos los streams guau se ha curado de 10 podemos elegir que dado relanzar hubo esto mejor todavía yo creo vale a ver el boss sin dados del oponente causa 3 de confusión en el líder oponente vale recibimos daño cuando pegamos ya tenemos que jugar nuestros dados antes de a ver si tenemos que jugar nuestros dados de ataque primero vale y este es el que ha recibido concentración y aquí tenemos curar el equipo aliado causa una cantidad de veneno igual a la fuerza del líder aliado en el líder oponente vale lo vamos a tener que usar yo creo vamos a tirar relanzamiento aquí y hacemos golpe golpe me queda muy tocado pero quería meterle el sangrado ahora hacemos giro veneno vale tenemos 12 de veneno y 10 de sangrado golpe potente me he comido yo bastante daño giramos y se ha comido ahí 13 y ahora 12 del veneno en 2 turnillos 3 turnillos está muerto sueño causa sueño en el líder oponente no puedo atacar y debe recibir un ataque para despertar vale podemos girarlo para que se coma el daño del sangrado eso siempre siempre está bien 12 y aquí relanzamiento este me interesa o sea que me voy a quedar aquí giramos aquí 8 el problema es el sueño igual me lo mata pero bueno después de la pelea del boss te curas todas las quimeras o sea que no pasa nada veis ahora este tiene el sueño vale pues podemos hacer aleatorio aleatorio giro y se muere aleatorio giro uy no se ha aplicado el giro porque bueno da igual una vez se muere el líder se muere vale que tal neos y como estamos como se presenta la semana al aparecer otorga dos regeneración a un aliado aleatorio tres veces esto es bastante cheto más dos de fuerza dejará la pizza la podemos quitar en el de turno cura si os aliado uno de vida wow este es buenísimo lo bueno es que el equipamiento lo podéis mover vale lo podemos curar a uno aleatorio seis bueno seis no más porque le aplica la regeneración lo he curado todo poco a poco vamos a ir con esta yo creo la verdad que estamos viviendo una época en estos últimos años de juegos indie super interesante para cualquier persona puede encontrar un juego que le guste mucha gente muchos estudios pequeños creando juegos muchas ideas interesantes está la gata encima del armario jugando no sé si la podéis oír siempre miren las horas que tiene la gente que comenta en los juegos de steam si un buen signo pero todo eso el extremadamente positivo es buscar juegos así tienes una garantía de que de que va a ser por lo menos va a ser va a ser va a ser entretenido giro otorga una inteligencia a su variedad durante el resto del turno vale ya te digo que yo me he encontrado algunos que no es durante el resto del turno sino que se mantiene tengo la duda tengo la duda a veces tengo juegos en steam tengo literalmente la lista deseado voy a mirar pero yo diría que tengo 100 o 101 106 juegos en la lista deseado para que te hagas una idea vale hemos metido equipo aquí a alguien lo vamos a hacer giro aleatorio a ver puedo comer este golpe si lo aplicamos el sangrado vale vamos a volver a girar se va a comer 5 me gusta vamos a meter aquí de 8 y nos guardamos el giro cuando paso de 15 en la lista hago limpieza que va que va yo es que tengo de cubos para jugar años a ver muchos son la verdad que muchos son para traernos para traernos al canal para grabar un vídeo y probarlo básicamente vale pero si que hay algunos que los quiero jugar me los quiero pasar ahora hacemos lo mismo yo creo este vamos a tener que aumentarle la vida si le seguimos metiendo este objeto el objeto ya se lo podemos quitar o sea que vamos a hacer el golpe hacemos equitito se queda con 6 se queda ahí a puntito ah no le ha aumentado sangrado porque este mete sangrado también vale 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 me gusta la vida esta de sangrado no lo vea nos hemos ventilado 100 juegos ahí en un momento igual lo subo como un vídeo aparte incluso bueno a ver de que iba la vaina esta este porque nos pega cero ah porque está dormido bueno voy a acabar por lo menos esta run vale voy a acabar esta run y y vamos cerrando igual lo subo de un vídeo aparte lo que acabamos de hacer yo creo que a la gente le puede le puede interesar 8 vale vamos a hacer lo siguiente giro aquí me lo reviento no hago así doble golpe pero ligeramente todo el equipo bueno un poco necesario ahora pero en la mano de piedra esto lo desbloqueé con la runa anterior esto es lo mismo son objetos malditos el ranismo cura totalmente al equipo completo una vez que se equipa este objeto no puede ser retirado ah vale tenía un solo efecto o sea se aplica el efecto una vez y luego ya se te queda ahí bloqueado lo subo como otro vídeo yo creo que sí aunque lo pongan en el título igual la gente le da un poco de pereza pues sí gracias por la idea de repasar los jueguitos algunos algunos los traeré por el canal y hay otros que son muy experimentales a ver cómo salen obtienen entre 0 y 8 de fuerza mientras se lo he hecho de fuerza pues bastante pepino para este tío como salgo un 8 otorga más uno de equipamiento a sus aliados esto es bueno pero no lo pone aquí solo se aplica una vez lo pone o sea si yo se lo añado ahora y cambio el equipo no funciona lo que pasó en la runa anterior hasta que es tremenda mierda se va a llevar este le voy a poner hasta aquí más 5 de ataque mirad le va a dar le va a dar 13 al siguiente que entre loquísimo ¿no? he apuntado 7 de la lista madre mía como como os incito a que os gastéis todo el sueldo es lo que tiene ser gamer al menos no es un gasto tan caro como otros sobre todo si juegas jueguitos indies y demás salía de líder atacas hasta 3 veces estaría bien poder combinarlo con este pero no se puede hay que sumarle hay que sumarle ataque vale falta una estatuilla aquí para descubrir todavía creo que es lo primero que voy a hacer pero todavía estás ahí jugando no sé la gata hace preventiva vale aquí le vamos a meter el sangrado interesante bueno lo podemos one shot mirad loquísimo vamos a meterle aquí un one shot del averno si giramos nos matamos no quiero que me peguen esta hostia vale vamos a tener que hacer que nos peguen vale vamos a hacer que nos pegue luego que se mueva él ya se va a comer 5 cuando vuelva a girar se va a comer otros 5 giro aleatorio ah solo le ha dado más 6 ¿por qué? ah porque es la inteligencia lo que suma no el ataque claro que ya había perdido contexto ya del juego vale 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 mala mía para que podemos matar a los dos pasa que me van a querer pegar dos veces cuando me peguen dos veces me vuelan yo creo que no tengo nada mejor que hacer en verdad si me giro a ver puedo pegar de 13 el problema es que luego ese me va a reventar van a tener que turnarse para tanquear vale vamos a hacer esto aquí va a salir lo mismo perfecto cuidado se muere si me gira hacia aquí se muere bueno se muere igual vaya potra vaya potra me acabo de mandar uy un montón de oro 12 de oro ni tan mal a ver la última estatuilla vale el elefantito este entra a salida como líder poca probabilidad de causar sueño el sueño está bien porque no se le quita hasta que le des un golpe me acaba de convencer a mi este yo creo que si acaso este y este le metemos ataque puede ser bastante hostia y le pegas aquí tres desangrado se le aplica desangrado tres veces debería vale pues vamos a quitarnos a este tío nos llevamos aquí a la gallina esta metamorfoseada o por lo que le haya pasado a la pobre tenemos 65 de oro muchísimo oro vale problema estamos bastante tocados bueno no solo está tocado tendré forma de curarlo alguna vallita o algo me saldrá por ahí no vamos a tener fe no gente vamos a aumentar el espacio de equipamiento o no en vez de tener fe vamos a vamos a ser inteligentes no curar poderosamente y así le dejamos aquí un hueco libre para irle cambiando el equipamiento vamos a la tienda esta abandonada podríamos haber hecho esto antes también no me he acordado de que la tienda te daba esto siempre vale este no lo voy a mejorar ni de coña porque lo quiero quitar de en medio así que vamos a mejorar a este vamos a la tienda no tenemos el dado podemos comprar dado siempre está bien equipado más 4 de ataque mirad esto se va para el pato para el pato metamorfoseado este más 18 de vida máxima de pepino cada vez que el daño recibido se ha causado por un aliado cura 6 de vida no es por turno cada vez que el daño recibido se ha causado por un aliado cura 6 de vida ya podemos comprar una cura aquí vamos con este más 4 de ataque las tortas que va a meter este tío no tiene sentido es más lo voy a poner ya como líder porque cuanto saca de líder me mete 14-21 en enemigo y 9 de desangrado vamos a ver la forja y igual vengo aquí y compro esto este es el dado dado que no cae de forma aleatoria pasa que no tenemos ahora mismo casilla tenemos aquí casillas de ataque creo que se le va a poner le va a poner esta aquí a ver buffo si ataque a todos le pongo hasta aquí el tirón vale pues vamos a farmearnos los alrededores jugamos de vida vamos a farmearnos los alrededores porque me gustaría comprar estas estas cosas va a ser todos los combates pillamos ahorito y volvemos voy a bajarme el dark es daño que era me ha dejado con el gusanillo buah buah este saco una full en serio el dark es daño es demasiado lo ha reventado mira se muere que locura de combo no se hasta donde has llegado si es al principio del todo igual lo ves un poco simple pero deja que empiece a subir de niveles las localizaciones van subiendo de nivel y ya verás tienes que formarte los equipos muy muy bien vamos a hablar si quieres por el discord o lo que sea te puedo te voy a intentar aconsejar pero bueno tienes un montón de webs y de cosas por ahí burla aleatoria vale esto no me lo quiero comer no me quiero comer estos 10 de daño vamos a hacer giro golpe en las dos direcciones me parece bien giro fortaleza ahí no lo mata ¿no? ha caputado bueno no importa no pasa ni medio elimina todas las debilidades puede ser útil vale voy a quitarle la pizza porque nos está bufando ahí un enemigo por la cara viajante esto no se lo que hacía más 8 de oro ah vale vale aquí podemos pagar y nos da una pieza de equipo podemos tener curación equipamiento que causa daño vale ataque o curación ya tenemos alguna curación y aquí en este canal ya sabéis que vamos siempre a un ataque atacado causa al atacante el daño equivalente a su fortaleza era pepino ¿no? para este no era exactamente lo que quería pero bueno vamos por aquí pues si quieres hablar por algún canal o me hablas a mi directamente vale no pasa nada causa enredo al líder oponente una vez por turno vale esto esto nos nos obliga a nos evita que nos podamos mover hay que que toca hacerlo después vale pues vamos a hacer giro le metemos aquí toda la toda la vaina uy porque no la ha pegado tres veces no la ha pegado una vez ¿por qué? bueno te vas a morir te vas a morir amigo le va curando ahí un puntillo no está mal el sujeto no me disgusta no puedo girar pero tengo que gastarlo para quitarle el enredo le pego otra le pegamos otra y iré hablando por ahí sin problema vale pues nada me alegro me alegro que te hayas unido también tengo entendido que este juego tiene tiene luego como dificultades vale o sea a medida que vas luego desbloqueando vas pudiendo subir la dificultad pero es verdad que los combates son un poco sencillos al principio al principio en este momento del juego me refiero inicio el combate casi a guardia a todos los oponentes más 2 de inteligencia para siempre el portador del objetivo está vivo al final del combate lo consumiré y se beneficiará vale causa ceguera todo su equipo más 1 de equipamiento causa burla más 20 de oro me va a llevar el de inteligencia para ponérselo a este tío yo creo que es bastante clave esto vamos a poner este aquí incluso aquí uno que tiene 8 tenemos el de elite vamos por aquí le ha dado guardia por el objeto que acabamos de ponerle vale pero bueno no pasa nada aquí podemos hacer un golpe por los dos lados yo creo una burla no quiero hacer el giro sin haber yo pegado primero hacemos giro pero porque eso le pega uno ahora un poco raro ah pone hasta 3 veces es aleatorio madre mía como omiten informaciones los cabrones burla aleatoria bueno o sea que el giro da igual lo único que da igual es por el ataque o sea que queremos girar igualmente y tiene burla que nos ponemos aquí nos ponemos con 20 vamos a hacer aleatorio no ha salido este hay que salir a este para que hiciera el ataque el ataque ese con pinchos que reflejara daño vale pues cambiamos golpe en las dos direcciones se muere este está incapacitado así que no me sirve ah no va este vale pues cambio buffo golpe ataque a distancia bueno cambiamos aquí golpe y hasta la gata hoy super inquieta vale creo que voy a ir a por el elite primero ella se ha consumido este y le ha aumentado la inteligencia vamos a ir quiero el dado quiero el dado porque como veis ahora mismo no tiene nada pero si le vamos poniendo cara se puede se puede volver bastante interesante vamos a por el elite luego voy aquí que me debería dar curaciones y cosas este combate es bastante sencillo entonces lo primero tiramos le ha metido solo una vez dos veces vale mientras está dormido no hace daño golpe enredo vamos a hacer golpe 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 y giro me va a pegar una buena torta no me lo puedo esquivar porque tengo el enredo este del demonio está aventado vale giramos vamos para pegarle para pegarle para pegarle con gana le ha metido dos le ha metido tres que bueno ahora este en teoría le hace daño de vuelta buffo golpe y vale 32 de oro no se puede comprar una carita si no me equivoco abrojos al recibir daño causamos dos de daño a todos los oponentes no está mal marca un dado no usado como objetivo se relanza creo que ya tener más de esto no me mola lo voy a omitir lo voy a omitir el oro me había sumado 30 igual ya no sé contar hostia más unos ataques bueno pues se va va aquí para el pato mutante este para que pegue tortas como panes vamos a ponerle la pizza aquí maestro de los pergaminos vamos a ver que nos da aquí uh vale este creo que es de inteligencia también ah no si no lidera ataca a un oponente aleatorio si no lidera ataca a un oponente aleatorio bastante bueno como support y tanquea que da gusto tiene 32 de vida hostia me gusta bastante este lo que pasa es que estos dos se basan en girar creo que vamos a mantener al mongolín este por ahora 15 de oro prefiero gastarlo en caras para el dado vamos a pegarnos contra el boss tengo uno bastante tocado no tengo dos bastante tocado eliminan las debilidades voy a tener que tirarme la cura a lo mejor la cura por completo voy a comprar esto para ir safe al principio con la pizza esta se va se va a curar a 10 este boss no lo había visto un capa esto parece haber un montón de yabarogas por aquí pero ¿es eso algo malo? número de yabarogas restante hostia que van a ir saliendo ranas de estas todo el rato atacado tiene guardia una vez por turno hostia que se va poniendo guardia el cabrón aleatorio aleatorio interesante vale vamos a poner al colega a este tenemos a 9 con el guardia y nada vale se vuelve a meter perfecto quitamos el escudito he de haber usado esto vale siguiente líder es este se puede tanquear el golpe y meter una torta una torta potente le se bufa devolvemos daño golpe de 16 y girito vale me preocupa que me peguen ahora un tortazo vamos a hacer el laboratorio a ver vale perfecto ahora yo sería hacer el giro puedo poner la protección un poco igual vamos a quedarnos con este vamos a hacer así doble golpe nos quitamos todo golpe otra vez y giro hay falta esto coño vamos a darle aquí vale burra aleatoria a un aliado aleatorio vale o sea a sí mismo no me interesa demasiado hay que focusearlo a él para que deje de salir ranas de esta chumba el ataque está a distancia así que da igual quien esté delante ahora hacemos giro otro giro vale pa 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 quiero quitarle esto vale vamos a darle aquí y la burla hay que tirarle igualmente tiro aleatorio vale vamos a usar el ataque primero el problema del ataque es que se lo va a cubrir ah no tiene este la burla pero me va a pegar de 7 en vez de pegarme de más pero me puedo proteger voy a hacer proteger golpe ahora giro giro golpe de 17 potente y aquí esto ya da igual enredo y giro ahora me puedo tirar este dado y quitarme las debilidades en caso que necesite girar sí o sí pero me parece que haga falta vale ahora con este dado podéis poner al líder que vosotros queráis vamos a tirar de aleatorio vale no era el giro que esperaba es el peor giro porque es el que más daño hace vale el problema es que no pego vamos a aplicar doble doble enredo ah mirad lo pierde entre comillas claro es que tiene concentración nos mata porque mata a este señor ya lo siento amigo pero la vida vale vale vamos a hacer giro falla cambio de líder por aquí mete sangrado golpe en área golpe y derrota al carapa perla sagrada fin del combate cura dos a un aliado aleatorio incluyéndose hasta seis veces coloca poca probabilidad de causar más cien de daño de atacar porca probabilidad de causar cien por cien cien por cien de daño al atacar cura dos a un aliado aleatorio hasta seis veces fin del combate bueno vamos a ir con este para última zona gente ahí se me curan todo perfecto un toncito de oro lo que a mi me gusta todo full vida así que voy a quitarle la pizza a esta voy a poner esto las vallitas normalmente te curan y demás así que vamos a explorar un poquito esta zona primero vamos a hacer giro aquí vale la que has liado en un momento dice si si enseguida se ha liado la de dios estos bichos ya ya te han quedado bastante 60 de vida ahora vamos a tirar aquí este dado o cambiarlo ni tan mal tiramos esto primero vidito y aquí queremos que entre este ataca no tiene vida completa o tiene concentración cuidado con este para que se ponga el pollo este porque no le devolvemos daño 8 micro curación el líder se cura ligeramente salida el líder luego el líder lo tiene guardia cualquier putado lo vamos a hacer así le meto con este que por lo menos refleja daño una micro curación se ha curado de 15 25% de de la vida no es nada giro golpe en área y golpe este señor está está fuertísimo giro algo pegamos solo uno pero con el sangrado se muere puta madre hemos metido el sangrado también vale pues vamos aquí golpe en área golpe y ahora tenemos sangrado y hacemos esto luego giramos y se muere vale por el sangrado giro vamos a hacer giro y golpe pegamos de 21 para cuando nos pegue este con concentración una burlita que nos da igual tiene tiene cosas del juego que me gusta mucho las sinergias que tienen con los personajes y eso ataque alta propiedad obtener más uno de oro cuidado la mano del rey mida aquí no cura un aliado con este además es al ataque como le salte la pasiva hasta 3 veces como que se aplica y además uno de ataque a este pero ligeramente todo el equipo bueno menos mal un poquito de curación hombre la pista no le vendría mal en el combate vamos a poner a este así nos vamos curando al menos llevamos algún objetito de curación tenemos aquí el viajante que nos daba objetos aumenta el ataque que aumente el ataque o que aumente la vida máxima de vida vamos bastante justos en realidad tenemos solo 22 he visto que los enemigos pegan como camiones lo que pasa es que estas no se las quiero quitar y el siguiente y el siguiente bicho no se no se que va a ser no se como lo voy a traer debería pillar un tank así que me voy a llevar esto más 12 de vida inconsciente menos uno de fuerza para siempre inconsciente cuando te quedas a hacerlo de vida o sea que no va a pasar porque somos unos pro ¿no? ¿a qué nos da esta señora? hostia esto ¿qué coño es? meto meto poskrilos magia choca ataques con el líder oponente puede consumirse para detonar efectos de quimera basados en maná magia choca ataques con el líder oponente cuidado eh cuidado con este bicho que me mola no se a que se refiere con magia o sea como lo puedo activar no me queda claro problema que tenemos aquí tenemos aquí que elegiría entre una estatua y tendría que sacarme otro del equipo al aparecer casa sueño a uno le ha dado es este es una putada ¿quién tiene el escudo? nadie ¿no? a lo mejor lo que te peguen a ti ¿no? no este es el que ponía ensangrado vale vale ya más lo hemos despertado ¿no? vamos a decir que estaba todo planeado golpeo golpeo giro vale vale congelar putada eh si me muevo vale si giro le doy 13 si giro le doy 13 a este lo puedo matar lo puedo matar ya en realidad voy a hacerlo así si esto es un giro se muere perfecto o sea ahora hacemos giro bloqueo golpe congelar este se ha quedado ya inútil pero bueno aquí le hacemos daño no podemos girar supongo ¿no? bueno no quiero girar tampoco quiero tanquearme golpe ahora giro golpe golpe ¿qué? ya vea la cosa va curando mira guapísimo ¿no? el collar este de la verlo marca dado como objetivo se usa sin activar el efecto hostia que guapo eso era una curita perfecto se usa sin activar el efecto podemos hacer un golpe doble y nos sale uno de esos de pegar en área el jabalí este no tiene vida completa o tiene concentración este hace más sinergia con mi equipo porque nos interesa que entre y salga por ahora me gusta este podemos poner esto y así tiene más vida tenemos esto también para tanquear yo creo que tenemos equipo para para añadir un tanque vale pues vamos a por las siguientes estatuas voy a haber hecho este combate primero a lo mejor mira la de inteligencia para este una de fortaleza para este guapísimo el equipo que pasó que no estamos haciendo el otro de magia ir a su propio equipo de forma aleatoria cuidado no he visto como funciona esto de la magia pero entiendo que es como un activable hostia pues eso me gusta este también es muy bueno ingreso de líder y ataca al líder oponente vaya decisión aquí si este entra líder se pone concentración va a meter un crítico vamos a llamarlo crítico en el siguiente golpe significa que de base va a ser 14 pero si le ponemos objetos de daño va a ser dios tendríamos que quitárselas a este tío y eso no me gusta este es muy bueno porque pega un golpe por la cara pero es lo mismo tenemos ya dos ofensivos así que yo creo que me voy a ir por este voy a ir por la ovejilla random esta porque si puedo activar el giro cuando yo quiera van a activar estas dos pasivas creo que si que más eso tiene 35 de vida tanquea como tanquea de la barra como tanquea tanto le voy a poner la vida a este tío yo creo 40 pavos el dar que daño entonces no sabía que era tan caro 40 pavos esta todavía es el precio de salida así 12 de vida voy a poner a este yo creo voy a ponerle a este para que devuelva daño no sabía que estaba tan caro de vez en cuando a mi me suena que han hecho descuentillos del 20% o algo así así que yo lo que hago con un juego salvo que sea algo que yo que sé me vaya la vida en ello o sea valga 20 euros o algo así lo suelo poner en la lista de deseados y ya cuando salga cuando salga le metan descuentos a la gente pues creo que me voy a ir al boss del tirón porque tenemos el equipo full y si 9 euros en instant gaming ah pues mira en mitad de precio aquí creo que han metido descuentos algunos descuentos interesantes por el aniversario y todo eso creo que también hicieron un descuento fuerte lo voy a ir a por el boss directo ¿vale? pasarnos todo el resto de cosas solo bueno me podía haber desbloqueado el forjador ¿no? algunas quimeras como esta podemos utilizar sus habilidades a voluntad mirad lo de la magia puedes hacer click en la quimera para activar su magia pero hacerlo le costará mana así que más vale mantenerse pendiente mirad vale vale o sea que encima tenéis algunas quimeras que son activables entiendo que este 4 se resetea por por combate ¿no? vale 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 otorga sus aliados más una de fuerza durante el resto del combate una es por turno vale cuando gira y en la carga lo que hace es aumentarle la inteligencia no pasa nada amigo vamos a durar mucho aumentamos la fuerza aquí al al pollo este nos cambiamos 14 vale golpe golpe tiramos y ahora tiramos carga vale ahora podemos meterle golpe en área me flipa este equipo vamos a hacer así golpea todo golpea este un montón un montón de movilidad un montón de movilidad creo que de energía aquí nos va a pegar bien así que vamos a girar primero este es el que menos el que menos daño tenía en ese momento vamos a este devuelve daño y hacemos eh giro aleatorio yo creo se muere giro aleatorio vale no es lo que pretendía pero vamos a usar un dado no vamos a usar ni siquiera esto me conto como objetivo se usa sin activar su efecto ficha de destrucción de dados para que esto podemos evitar se usa sin activar su efecto no sé o sea se refiere a que lo anulo no tengo claro no tengo claro si lo anulo o destrucción de dados eso suena malo vale efectivamente si ya voy ahora te pongo comida la mía gente tengo aquí tengo aquí la gata rondando vale vamos a hacer giro vamos a cambiar este dado va a salir la misma mierda giro golpe y devolvemos daño pero lo estamos usando para que se coma golpe y ahora hacemos convertir el líder a a este a este para que sume 14 al siguiente golpe giro carga lo tenemos en la mierda al pobre hacemos así venga golpe aquí ahí devolviendo daño como reflejamos madre mía buenísimo esta hacemos giro 23 golpe en área se muere otro ya está hecho easy peasy tiro aleatorio golpe nada nada me sobra me sobra nada gente no sé muy divertido este juego de verdad yo lo voy a seguir jugando hemos completado el segundo talismán y me he hecho spoiler pero sé que cuando completas los cuatro la puerta se abre y pasan cositas ahora podemos comenzar una nueva aventura con este talismán recolectar equipamiento frágil y además desbloqueamos nuevas ubicaciones que son nuevas criaturas y un nuevo mioma y descubrir nuevas criaturas nuevos enemigos nada nada más quimera tío que bicho más raro nada nada juegazo casi dos horas de run pero bueno porque hemos estado viendo el tope nada tío me gusta un montón tiene un montón no soy criatura yo creo que son solo las descubiertas ahora lo siguiente sería hacerse una con esta y otra con este y ya luego pues desbloquearlo todo y tal vale nada pues yo vamos a cerrar el stream gente ya son más de las 11 y 20 yo ahora se nos ha liado bastante lo partiré partiré el stream para dejar el vídeo del juego y el de la lista deseado que hemos hecho que ha estado bastante bien la verdad me ha gustado repasar los jueguitos y nada yo seguiré jugando de vez en cuando y bueno pues en el stream de chill y avisaré cuando lo hago seguramente le sigamos dando también vale y nada mañana es el stream de starcraft vale a la misma hora 9 y cuarto por ahí más o menos le damos un poquito al starcraft gracias por ver el vídeo gente gracias Neosy por estar aquí siempre muchas gracias ya sabéis apoyar los vídeos con un buen like gente para llegar a más y nada nos mantenemos comunicados vale no Gracias por ver el video.